actualizar hace 15 años munich la tercera ciudad de alemania por número de habitantes decidió migrar sus sistemas de la administración pública a linux y libre office para independizarse por completo de microsoft algo por lo que recibieron muchos halagos de parte de la comunidad open source y que inicialmente les había hecho ahorrar millones de euros en el gasto de licencias hoy el discurso es otro pues el ayuntamiento de munich ha decidido mover a windows 10 todos los sistemas que aún usan linux para el año 2020 aunque como dijimos el cambio a linux comenzó hace 15 años nunca se completó ahora el consejo votó formalmente finalizar la migración a linux y regresar a utilizar los productos de microsoft según una concejal del partido socialdemócrata de alemania en los últimos 15 años se hicieron muchos esfuerzos para independizarse de microsoft incluyendo el gasto de mucho dinero para buscar soluciones pero esos esfuerzos eventualmente fallaron los usuarios estaban infelices y el software esencial para el sector público está mayormente disponible sólo para windows estiman que alrededor de la mitad de los 800 programas que necesitan en la administración pública alemana no corren en linux y muchos otros necesitan demasiado esfuerzo y soluciones alternativas para funcionar alta densidad plagio 4 opa Gracias por ver el video.